Las previsiones para el verano de 2023 son menos optimistas que las que se dieron en 2022. Las vías de Arrecife han mejorado, pero aún así quedan muchas por asfaltar, sobre todo en los barrios. El Partido Popular potencia su campaña al Senado metiendo una marcha más a escasas semanas del 23 de julio. Los influencers lanzaroteños Luna y Alex Sacarias se convertirán en concursantes del nuevo reality de Telecinco. Gran conmoción en Lanzarote tras conocerse el fallecimiento a los 47 años de edad de la cantautora y profesora Estefanía Curvelo, tras una larga enfermedad. Además de colaboradora en distintos medios, Estefanía Curvelo era muy querida por los numerosos alumnos que pasaron por su aula del Colegio Infantil y Primaria de Costa Teguise, donde impartía la asignatura de música. Desde Lanzarote Medios queremos ofrecer nuestro más sincero pésame a todos sus allegados y familiares, en especial a su marido, Raúl Castro, también profesor, y a sus dos hijos. En estos momentos, pues, algo por debajo del año pasado, el verano 2022. Datos por debajo de los registrados en 2020 son los que se esperan en Lanzarote en materia turística para este verano. Ha sido explicado Susana Pérez desde la Federación Turística de Lanzarote, que afirma que esta época estival viene marcada por algunos factores limitantes. A nivel nacional aparece... Pues un elemento nuevo que nos encontramos este año, que son las elecciones del 23J. Pero a nivel internacional también los costes y la infracción están haciendo mella en los bolsillos de los visitantes. Nacional, el mercado británico y otros, como el francés, también van a ser importantes, ¿no?, y muy importantes. Sin embargo, también se ha visto una ralentización, vamos a ver cómo queda finalmente, como digo, julio y agosto, y se vio una ralentización, pues, un poco también, bueno, por los costes, ¿no?, la inflación que está afectando, pues, a todo el mundo. En 2022 se cerraron dos meses de julio y agosto muy buenos según datos oficiales, donde se alcanzó el 87% de ocupación en julio y el 91% en agosto. Unos registros que... Dudo, ¿no?, dudamos que se alcancen esos datos de ocupación. No solo el número de visitantes es importante, las pernoctaciones y el gasto en destino es fundamental y estos dos parámetros también tienen una tendencia a la baja. Y ese es un dato que se ha ido reduciendo, eso sí, pues, después de la pandemia. Recordamos, pues, sí, la gente tiene ganas de viajar, así se han demostrado los movimientos de turistas, el número de turistas que vienen, sin embargo, el número de pernoctaciones aún no se ha llegado a datos prepandémicos. Aún queda saber cómo se comportarán las reservas de última hora para poder, pasado el verano, sacar conclusiones más claras con los datos en la mano. Estas imágenes que ven fueron grabadas esta semana. El socavón cintuado en la Rambla Medular está generando, en los últimos días, inconvenientes a los vecinos. Y, precisamente, este socavón que incomodaba la vida de los vecinos de esta zona de la Rambla Medular ha sido asfaltado en las últimas horas. Se ha mejorado en muchas calles de Arrecife, pero, aún así, sigue habiendo muchas vías donde se transita con dificultad. Se ha trabajado, pero todavía queda mucho por hacer en la capital de Lanzarote. Por ejemplo, en esta calle Guillermo Tofan, en el barrio de Altavista, pues, se puede ver o apreciar cómo habría que realizar un trabajo de asfaltado riguroso para mejorar muchas de sus calles. Quizás las zonas menos cuidadas en este aspecto sean las de los barrios, donde muchas carreteras están en mal estado. Y esta circunstancia no es exclusiva del barrio de Altavista, sino que ocurre también en otras localizaciones de la capital, como en el barrio de Maneje, donde, por ejemplo, la vía que une a todos estos turismos con el punto limpio, también está en mal estado. Representantes del Ayuntamiento de Arrecife han asegurado a Lanzarotelevisión que en los próximos años se pretende continuar mejorando las carreteras, implantando para ello un plan ambicioso de asfaltado. El Partido Popular, a escasos días de comenzar la campaña oficial de las elecciones del 23 de julio, ha metido una marcha más en su intención de lograr representar a Lanzarote con su candidato al Senado. Así, Yaciel Martín destacó la falta de iniciativas del senador socialista Manuel Fajardo Palarea. Pues yo creo que ha sido totalmente nefasta. Lanzarote ha vivido una crisis de inmigración sin precedentes y jamás le hemos escuchado pedir recursos, pedir ayuda, comentar en Madrid cuál es el problema específico de Lanzarote y creo que era necesario, creo que era bastante necesario. No lo hemos escuchado a él ni a la que era presidenta del Cabildo, que ahora va de cabeza de lista por el Congreso, tampoco se lo ha escuchado. Si no ha hecho nada de aquí, si no ha alzado la voz aquí, ¿cómo lo va a hacer en Madrid? Martín establece como pilares básicos mejoras en los temas de inmigración irregular, la vivienda o el ciclo integral del agua. Lo primero que hablaré allí en Madrid será de este tipo de inmigración, es evidente que se necesita una ayuda, pero también en Lanzarote tenemos un problema peculiar y particular en la isla, que es la vivienda. Lo comentaba al principio, nos cuesta muchísimo acceder a una vivienda, hace años atrás no lo teníamos. Es necesario que el Estado nos ayude, que el Estado pueda ayudar a la gente joven, a la gente que no tiene recursos a conseguir una vivienda. También me preocupa la situación hídrica de Lanzarote, estamos en una emergencia hídrica y es evidente que no hemos sido capaces aquí en Lanzarote de solventar este problema e incluso ha ido a peor. Necesitamos, no solamente en la red de suministro, también en las plantas desaladoras, necesitamos, yo, Feijóo presentaba un pacto nacional del agua que estaría dentro de las inversiones de 40.000 millones de euros que tiene previstas para el país. Por supuesto, si soy senador, Lanzarote entrará dentro de ese pacto y solventaremos aquellas materias que realmente nos preocupan. El candidato popular dejó claro que su candidatura es una candidatura ganadora. El Partido Popular sale a ganar, yo salgo a ganar y si él sale a ser senador. Nosotros desde el partido somos muy conscientes de lo que nos jugamos todos los españoles en estas elecciones, que no es otro que poner fin a este gobierno de Sánchez. No se nos ocurriría nunca jamás poner a un candidato a ver lo que pasa. Somos conscientes de que estamos en una situación bastante delicada para todo el país y en concreto para Lanzarote. Añadió Yesel Martín, que si es elegido senador por Lanzarote, tratará de acercar esta institución a la isla con la implantación de una oficina y contrato directo con los vecinos de la isla. El presidente del Consejo, regulador del vino de Lanzarote, Víctor Díaz, confirmó que algunas bodegas están adquiriendo terrenos agrícolas fuera de la Ageria con la intención de asegurarse la uva para sus añadas, que en los últimos años se han visto comprometidas. Se están plantando muchas más hectáreas, sobre todo, lo hablábamos en programas anteriores, que nos salimos ya, las bodegas sobre todo, nos salimos del entorno de la Ageria por la problemática que tenemos en la Ageria. La facilidad que tenemos en otros entornos, que tenemos agua a pie de finca y al tener agua, por supuesto, mayor rendimiento. Díaz opina que esta tendencia de irse a plantar vid fuera del espacio natural puede perjudicar a la larga a la Ageria, donde se debería dar facilidades para arreglar y recuperar unas 300 hectáreas que siguen abandonadas por los altos costes de producción. La trastienda de la Ageria, la parte de atrás, hay muchísima viña abandonada. El representante del sector vitivinícola espera que la nueva administración de Osvaldo Betancor ponga algo más de interés con respecto al anterior para sacar adelante el plan especial de la Ageria. Ya tenemos que pedirle una reunión a Osvaldo para intentar empezar a matizar todo ese plan de la Ageria y que no se quede en el cajón de los recuerdos como se ha quedado en estas dos o tres últimas legislaturas. Es una pena que ese plan ya de una vez no salga adelante. Los veo, el nuevo grupo de gobierno, los veo con bastantes ganas y esperemos que sean capaces de sacarlo adelante. Por otro lado, alabó la calidad del año 2022, calificada de muy buena, producto del buen trabajo de los sacrificados viticultores y la modernización de las bodegas. Hemos mejorado muchísimo en el tema del campo sobre todo y las bodegas también se han puesto al día ya en nuevas tecnologías. En relación a la subida del precio de la botella de vino de la tierra en la restauración, cree que es justa y que todavía estamos en precios competitivos para el turista dada la alta demanda existente. Volver a entrar a una farmacia así, sin mascarilla, es una realidad que ya es posible en España. La auxiliar de farmacia, Sandra Barco, nos comenta que es una noticia muy bien aceptada entre profesionales. Ya tocaba, ya hace muchos años, muchos meses y ya en la situación en la que nos encontramos yo creo que ya ha llegado el momento de liberarnos de las mascarillas y de volver a vernos las caras. Esta medida que suprime la obligatoriedad del uso de mascarillas en establecimientos como este, aunque... Sigue siendo recomendable, nosotros la recomendamos para las personas que tienen patologías y demás. Barco también señala que muchos clientes están contentos de poder entrar sin mascarilla, algo que ellos mismos nos confirman. Es fantástico, es buen día para llevar mascarillas cuando hay problemas, pero cuando no hay, para tanto tiempo, eso es malo para la gente. Una buena medida, lo que hay que tener es un poco de precaución todavía. Así, como han visto, han celebrado los primeros clientes de las farmacias que ya les permite entrar en espacios sanitarios no vulnerables sin mascarilla. La Caleta Famara sigue cautivando al mundo. Sus dunas paradisíacas y su playa sigue siendo un reclamo para residentes, pero también para turistas. Pero no solo eso, en esta ocasión la marca Zara se ha fijado en esta localidad costera lanzaroteña para rodar su campaña de verano The Road Trip, donde un joven aparece con las prendas de la nueva colección Paseando por el Pueblo. No es la primera vez que se utiliza este enclave como plató natural. Las imágenes de los surfistas cogiendo olas aportan un carácter diferencial también a esta ubicación norteña. Personalidades como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también es otro de los asiduos a la caleta. Por todo ello, con diferentes perfiles de visitantes, la Caleta Famara continúa estando de moda. Con esta publicación en Instagram, anunciaba Luna Sacharías que ella y su hermano Alex son una de las ocho parejas confirmadas del nuevo reality de Telecinco Vaya Vacaciones, red social en la que Luna cuenta con 170.000 seguidores y Alex con 21,7.000. Además de ser influencer, Luna participó en Masterchef 8, donde quedó quinta finalista. Es autora del libro Cocina Rico en buen humor y profesora de yoga. En lo que respecta a su mellizo, Alex es actor de publicidad, cine y televisión, apareciendo en series como El Hierro. El programa presentado por Luján Arguelles, que ha sido grabado en República Dominicana, comenzará a emitirse el próximo jueves 6 de julio a las 21 hora Canaria en Telecinco. La tasa de paro continúa su descenso en Canarias, que este mes de junio ha registrado los datos de desempleo más bajos de los últimos 15 años, con cifras que no se veían desde julio de 2008. En estos momentos en Fuerteventura, el número de desempleados registrados supera ligeramente los 6.400, 103 menos que el mes anterior. En relación a junio de 2022, la tasa de paro en la isla ha bajado casi un 14%, con 1.008 desempleados menos. Una situación que, sin embargo, es dispar si atendemos a las cifras por municipios. En Pájara y Tuineje, el paro desciende de forma notable, mientras que en La Oliva y Puerto del Rosario hay poca variación. En Antigua y Betancuria, por el contrario, el número de desempleados sube con respecto al mes anterior. El número de turistas que visitan Fuerteventura no hace sino aumentar. Este mes de mayo se han alcanzado cifras que superan los datos previos a la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, la llegada de turistas internacionales a Canarias repuntó un 9,7%, llegando casi al millón de visitantes. El archipiélago se posicionaba así como el quinto mercado turístico favorito de los turistas extranjeros. El gasto medio también sube. En mayo, los visitantes dejaron en el archipiélago más de 1.200 millones de euros, un 3,6% más que en abril, cifras positivas que superan de forma notable las que se registraron en 2019. Con estos números, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, auguraba en rueda de prensa un verano histórico y una previsión extraordinaria para el próximo semestre. Hoy queremos saber si los lanzaroteños viajan durante el periodo de verano. Un viaje de cada cuándo viene bien, viene bien. Es por eso que lo tengo planeado por septiembre a la península. Me voy fuera de la isla, me voy a la península a ver a mis padres. Un mes y medio por ahí. Como siempre, como todos los años. Que ya están viejetitos ya, voy hasta el último recorrido. Yo soy de Grecia, voy en Grecia en julio. Viajar entre islas sí, tengo previsto. Tengo vacaciones y las palmas, Tenerife, playas, festivales. 110 alumnos del Centro Integrado de FP Microsistemas celebraron la ceremonia de graduación de estos cuatro ciclos de FP Medios y Superiores. El ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, del ciclo superior de técnicos superiores de dietética, del ciclo de administración y finanzas, del ciclo de bucodental. Al acto que se celebró en la Sala Islote de la Recife Gran Hotel acudieron familiares, amistades y profesorados para acompañar a los recién graduados, además de la consejera de Educación y Empleo del Cabildo Insular Ascensión Toledo Hernández y en representación del Ayuntamiento de Recife, José Francisco Montelongo Espinosa, quienes también felicitaron a los graduados. La directora del centro, Beatriz Salazar, aprovechó la ocasión para resaltar el esfuerzo invertido y terminó su discurso con estas palabras. A todos, les felicito. Entre los recién graduados en administración y finanzas se encontraba el que será alcalde de Arrecife, Jonathan de León, y la concejal del mismo ayuntamiento, Elisa Benmerino. Este centro, ubicado en la calle La Inés, en Arrecife, que lleva 42 años preparando a profesionales para afrontar el competitivo mercado laboral, ya tiene abiertas las plazas de matrículas para el curso 2023-2024. La celebración estuvo amenizada por Toñín Corujo. Esto es solo una pequeña demostración de lo que la maestra Anandi Crista B. es capaz de hacer. La danza del vientre no tiene secretos para ella. De hecho, es una de las personas referentes en esta materia, por lo que imparte clases, incluso ha escrito publicaciones y editado vídeos. Bailar, hacerlo como de forma ritual sagrada, porque es una danza sagrada milenaria, como todo lo espiritual es sagrado. Es una danza aparte de lúdica, es un arte, es cultural, es un arte, pero además el origen verdadero de esta danza, como fue creada por la diosa Isis en antaño en Egipto, no se sabe ni la fecha porque hace mucho, 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 antes de la época faraónica, la diosa Isis, que es bien conocida, como sus dones mágicos, su gran aura, su gran capacidad de enseñar, de crear a sacerdotisas de luz. Yo me he visto muchas vidas, tengo esa conexión de vidas pasadas que puedo saber un poco en mi origen también, como empecé a dar clases yo en vidas pasadas, que conexión tengo con la diosa Isis, es mi misma alma. La danza del vientre parece venir de culturas lejanas, pero Anandi Christabé nos explica cómo se adentró en este mundo en el que se mezcla lo exótico y lo espiritual. Yo empecé muy jovencita porque yo tenía como visiones viéndome bailar de una forma sensual, y siempre me gustó, hacía un movimiento en concreto sin haberlo visto antes, que se le llama el ocho de cadera, con nuestra cadera hacemos un ocho, como una especie de infinito, y yo siempre hacía este movimiento, siempre hacía este movimiento, entonces cuando empecé a ver imágenes por internet o por televisión alguna vez, ya tenía yo 20 años o una cosa así, empecé a, no sé, como a, eso es otro elemento, el velo muy bonito también, muy femenino y muy bonito y sensual, que traía mucha luz también, empecé a sentir una atracción sobrenatural, pero llamarlo así, por esta danza, y ya empecé a ir a clases y empecé a recordar durante las clases, yo recuerdo perfectamente siempre el primer día de clase, que fue una clase de prueba, que una de las chicas me decían que si yo era profesora de danza, yo como siempre conecto con las señales, veo donde están las señales que Dios me quiere poner, me quiere mandar, enseguida vi que era una señal, que el primer día que yo me voy a una clase para probarla y que me digan las alumnas que si yo era profesora de danza, eso a mí me conectó con una, en ese momento de mi vida estaba yo buscando, conectando ya con mi misión. La maestra Nandi Krista B firmó ayer ejemplares de su libro en una conocida librería de Arrecife y ahora viajará a Fuerteventura, donde también tiene una legión de seguidores. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios, libros de vacaciones, material escolar, manualidades y además reservando tus libros y material escolar antes del 31 de julio, obtienes mejor precio. E infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote, contigo más divertido. Para mañana, jueves 6 de julio, cielos despejados con intervalos nubosos durante la mañana. Las temperaturas registrarán pocos cambios con máximas de 29 y mínimas de 21. El viento soplará del norte en medio, con ráfagas máximas de 35 km por hora. En el mar, componente noroeste, fuerza 1, marejadilla. La playa más allá a las 4.28 y a las 16.46 la va a llamar a las 10.24 y a las 23.05. En Iberdrola, queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Las previsiones para el verano de 2023 son menos optimistas que las que se dieron en 2022. Las vías de Arrecife han mejorado, pero aún así quedan muchas por asfaltar, sobre todo en los barrios. El Partido Popular potencia su campaña al Senado, metiendo una marcha más a escasas semanas del 23 de julio. Los influencers lanzaroteños Luna y Alex Zacarias se convertirán en congursantes del nuevo reality de Telecinco. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.